La Cataratas de Iguazú Solamente podrías ver una anaconda salir de la nada Así que los invito a que me acompañen en esta aventura A vivir todo lo que este paraíso nos ofrece Estamos justo arriba de la Garganta del Diablo Que es el salto más alto de las Cataratas de Iguazú Que a su vez son tres veces más grandes que las Cataratas del Niágara Este lugar es declarado Patrimonio de la Humanidad Y en el año 2012 también es declarado una de las siete maravillas del mundo En este lugar hay películas que se grabaron como La Misión en el año 1986 Con Robert De Niro La última entrega de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal También se grabó en este lugar Vamos a ver si se arregla el pelo Antes de arrancar ¡Tatará! ¡Tatará! ¡Cuidado! 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 Y aquí en la región litoral nos vinimos a Guiraoga Que es una reserva de animales Que se encarga de reinsertar y rehabilitar animalitos Es genial porque los traen cuando han sido mascotas Animales salvajes que los tenían de mascotas Entonces los traen acá, los crían Y hacen que ellos puedan volver a su hábitat natural Hace 20 años una familia argentina de misiones Específicamente de la localidad de Andresito Fundó este lugar que se llama Aripuca Pero antes de mostrárselos quiero contarles lo que era la Aripuca originalmente Era una trampa que utilizaban los guaraníes para cazar a los animales Sin que ellos murieran Para que en el caso de que no fuesen comestibles Los pudieran liberar Entonces a ellos se les ocurrió hacer este lugar Que es una especie de Aripuca invertida La particularidad de esto es que está hecho De troncos que se han ido perdiendo gracias a la deforestación Y ellos querían mostrar los recursos que se podrían preservar en este lugar Y ellos dicen que es como una trampa para el ser humano también Para que cuando uno entre tenga un choque de Miren lo que nos estamos perdiendo Las reducciones jesuíticas guaraníes Son un conjunto de 30 pueblos misioneros Fundados en el siglo XVII por la orden religiosa de los jesuitas Que estaban en búsqueda de organizar y evangelizar los pueblos Y en este momento nos encontramos en una de ellas El pueblo lamentablemente no fue terminado en su totalidad Ya que era muy difícil Se tardaron solo 36 años en construir la iglesia Y el promedio de vida de un guaraní era de 30 a 35 años Un escenario espectacular para películas No solo su historia en sí, que también podría ser una historia espectacular Sino para películas como Troya Todas esas películas épicas de guerreros Y ahora los dejo a ustedes que me dejen en los comentarios A qué les recuerda este lugar Y después de recorrer este lugar De aprender un montón de historia Y de llevar la imaginación a lugares insospechados Tenemos muchísima hambre Y como somos así, simpaticísimos Vamos a dejar que ustedes elijan qué vamos a probar hoy ¡Suscríbete al canal!